útil porque ya el MinSA ha lanzado el plan Verano Saludable 2023. Hay enfermedades crónicas, enfermedades que se dan en verano en las diferentes partes del país. Conversamos de inmediato con el señor José Ramos, él es el director general de la DIGESA. ¿Cómo está señor Ramos? Bienvenido a RFP, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Joana. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, Verano Saludable 2023 incluye incluso el lanzamiento de una aplicación en donde vamos a poder verificar el estado de las playas. ¿Qué nos puede comentar sobre este programa lanzado por el MinSA? En efecto, todos tenemos que estar sanos para este verano, que sea saludable y que sea seguro. Para ello hemos hecho un lanzamiento de un aplicativo donde podemos descargarlo desde el Play Store, del aplicativo y sencillamente buscamos a qué playa queremos dirigirnos en la región que estemos, en la provincia y en el distrito. Aquí mismo podemos también tenerlo a través de la página web, buscamos verano saludable y inmediatamente nos va a dirigir a esta página donde podemos buscar tanto playas y también piscinas, donde vamos a identificar qué playa vamos a asistir y si esta playa es saludable o no. Para poder nosotros catalogar si es una playa saludable o no saludable, se evalúa bajo tres criterios. El primer criterio es buscar si esta playa cuenta con la calidad del agua que sea limpia, que esté libre de cualquier tipo de coliformes, cualquier tipo de bacterias. Segundo, que la playa esté limpia, tanto en las arenas, tanto en las pedregales, que no haya ningún tipo de residuo y que cuente con servicios higiénicos. No solamente que cuente, sino que también estén funcionando, que sería el tercer criterio. Bajo estos tres criterios decimos que esta playa es saludable. Por lo tanto, cómo lo catalogamos, cómo lo identificamos, en el aplicativo usted podrá ver la playa y en la parte superior un banderín de color azul que significa playa saludable, que dice también playa saludable. Cuando tiene un banderín rojo debe decir playa no saludable. Y en este caso, director, buenos días. En este caso, el aplicativo lleva el conteo actualmente de cuántas playas saludables y a la vez también preguntarle cómo se hace para poder tener un registro actualizado. Es decir, hay brigadas quizás que están constantemente monitoreando las playas porque pueden estar saludables o digamos limpias hasta hoy. Mañana ya no sabemos cómo van a amanecer muchas playas de nuestro país. Correcto. A ver, comentarte. A nivel nacional, en las regiones, por ejemplo, la Dirección de Salud Ambiental son los responsables para poder, con sus inspectores, de hacer esta vigilancia y esta evaluación. Esta evaluación se hace de forma semanal. Entonces, a nivel de Lima Metropolitana lo hacen las PIRIS, que son las direcciones de redes integradas que tenemos. Los inspectores van y evalúan bajo estos tres criterios las playas. La periodicidad de la evaluación se realiza de forma semanal. Es decir, es bastante dinámico cuando usted ingresa, como bien menciona Joana, puede hacer que el día de hoy esté saludable y el día de mañana ya no, bajo estos tres criterios. Entonces, esa evaluación se hace de forma semanal. Lo que sí pudiera decirte es la cantidad de playas que tenemos para uso justamente para el baño, para la recreación a nivel de todo el país, que tenemos más o menos 343 playas. Y a nivel de Lima Metropolitana tenemos, entre Lima Metropolitana y Callao, tenemos más o menos 77 playas. Esta evaluación, como menciono, es dinámico, va cambiando en dependencia, si el día de hoy se ha evaluado qué playas inmediatamente se actualiza. Señor Ramos, ¿y cuáles son las recomendaciones para el cuidado de nuestros niños, sobre todo los adultos mayores también, y de todas las personas, sobre las enfermedades frecuentes en esta temporada del año? Bueno, si vamos a ir a la playa, y también estamos ya en pleno verano, tratemos de usar siempre los lentes que puedan protegerse de los rayos ultravioleta y con protección de 400, superior a esto. En cuanto usemos bloqueadores, porque tenemos con frecuencia las enfermedades de la piel y que pudieran en muchas ocasiones desencadenar el cáncer de la piel, siempre que vayamos a la playa, por favor, no llevemos mascotas, si vamos a llevar alimentos, que sean alimentos no perecibles y que llevemos algún tipo de conservador para que estos alimentos puedan conservarse, usemos sandalia y siempre estemos ingiriendo abundante líquido. Si vas a comer algo, tratemos de que por lo menos reposar una hora antes de ingresar a la playa porque pudiera tener algún tipo de reacción. En este aplicativo, director Ramos, ¿qué más se va a poder encontrar? Y lo otro también, muchísimas personas en nuestro país quizá van a disponerse o van a organizar un paseo a la playa, no es el lugar donde suelen estar habitados. ¿Tienen algún número telefónico? Si es que estas personas no tienen la posibilidad de acceder al aplicativo para que sepan si a la playa que van a ir con sus familiares es una playa saludable. Bueno, creo que hoy en día ya todas las familias, todas las personas tienen un celular a la mano. Descargar el aplicativo no tomó mucho tiempo, en 30 segundos usted puede saber a qué playa usted quiere ir, antes de elegir incluso dónde se quiere ir, debe identificar esta playa, descarga el aplicativo en solo 30 segundos y identifica la playa si es saludable o no es saludable. En caso de que quisiera tener mayor información, también puede comunicarse con nosotros a la vigesa que atendemos las 24 horas del día para poder orientarla. Pero creo que es bastante accesible hoy en día para nuestra población ingresar a este aplicativo. Pero si queremos comunicarnos a la vigesa puede ser al 631-4430. ¿Y qué nivel de articulación hay con las municipalidades? Sabemos que, por ejemplo, muchas personas van a acampar en el litoral, en las playas a nivel nacional y evidentemente dejan cantidad de basura y lo demás. ¿Es responsabilidad completa de las municipalidades o hay un nivel de coordinación con vigesa también? Correcto. Nosotros, como Ministerio de Salud y desde aquí desde Vigesa, hacemos la supervigilancia. Quien hace la vigilancia a través de sus inspectores a nivel local donde están las playas son las autoridades sanitarias de nivel local. En el caso de Lima son las VIRIS, que son las direcciones de redes integradas, y a nivel de las regiones son las direcciones de salud ambiental. Quienes inspeccionan para que se cumplan estos tres criterios. Y quienes tienen que cumplir estos tres criterios son las autoridades locales, o sea, los alcaldes donde están estas playas tienen que garantizar que el agua esté limpio, que la presencia de residuos no esté en las arenas, en los pedregales, que esté limpio y que haya disposición de tachos y que los servicios higienes que están instalados estén operativos. Entonces, esta es una coordinación continua porque las VIRIS, en este caso, en Viva Metropolitana o las Direcciones de Salud Ambiental a nivel de las regiones, evalúan, inmediatamente notifican a la autoridad local sobre la calidad, si es que su playa es saludable o no es saludable. Y actualiza el aplicativo, ese sistema, para que lo puede visibilizar inmediatamente el ciudadano. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, José Ramos, director general de la DIGESA, contándonos un poco más de este plan de verano saludable 2023. Importante también lo que nos señalaba acerca de este aplicativo. Jorge, amigos de RPP, para tener en cuenta si la playa a la cual pensamos ir, con los amigos, con la familia, y además se está haciendo una supervisión semanal, es realmente una playa saludable. ¿Qué nos corresponde a nosotros? La otra parte, los ciudadanos, es que cuando vayamos, vayamos con nuestra bolsita, tomemos en cuenta que así como la encontramos limpia, una playa bonita, la debemos dejar. Son las 7.15, hacemos una pausa y luego de los...